Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial Hoy vamos a ver la segunda parte de Representación del Conocimiento Hasta ahora hemos atado con relativamente acciones simples Y acciones simples me refiero a acciones que en un momento dado hemos dado por hecho, que eran acciones que se ejecutaban eran discretas, es decir, no tenían dificultad en cuanto a definir cómo era la acción en sí qué es lo que hacía y demás, sus acciones eran instantáneas no hemos tenido en cuenta el tiempo, por así decirlo, hasta cierto punto el tiempo en el que se tardaban en ejecutar esas acciones sí que estuvimos viendo en su momento con el tema de tiempos, horarios y demás y sobre todo, pues que las acciones se ejecutaban una a la vez De hecho, ya en vídeos anteriores estuvimos viendo algo que se llamaba cálculo de situaciones ¿Vale? Para tratar algo que, bueno, pues en aquel momento llamábamos eventos ¿De acuerdo? O sea, un evento en definitiva pues realmente es cuando tratamos con temas de representar acciones y sus efectos ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tema? Que cuando nosotros queremos dar un poco más de riqueza ¿De acuerdo? Ya hemos visto, bueno, pues incluso en la planificación como digo, hemos visto temas de tiempos, de continuidad de que las acciones ya no son instantáneas sino que duran un tiempo, etcétera, etcétera lo hemos estado viendo Pero hay ciertas cosas que me las he quedado un poco por detrás en cuanto a representación ¿De acuerdo? O sea, esto viene un poco a complementar lo que hemos visto en aquellos vídeos que estuvimos viendo precisamente sobre esos tiempos, horarios, recursos y demás y estuvimos viendo un poco algunas cosas ¿De acuerdo? Ahí nos centramos más, pues en eso en cómo encajar los tiempos dentro de la planificación cómo cumplir ciertos horarios, etcétera pero nos pasamos un poco por alto lo que era la representación o ciertas cosas de la representación y ahora, bueno, pues quiero agregarlo, añadirlo a todo aquello que vimos Como digo, cuando, bueno, pues hace ya tiempo estuvimos viendo una cosa que se llamaba el cálculo de situaciones ¿De acuerdo? Pero el cálculo de situaciones solo tenía en cuenta acciones discretas, instantáneas y que se ejecutaban una a la vez no acciones que en un momento dado se pueden ejecutar varias a la vez ¿De acuerdo? Ahora vamos a definir algo que se llama el cálculo de eventos ¿Vale? En el cual, pues vamos a tratar los eventos como si fuese un objeto más ¿De acuerdo? Y, bueno, pues nos va a permitir definir acciones que son, bueno, pues se ejecutan de forma simultánea nos va a permitir definir acciones progresivas es decir, que son acciones que se llevan a lo largo del cabo del tiempo y también, pues, acciones continuas ¿Vale? Es decir, me refiero a que son acciones que no son discretas en el sentido de que se ejecuta una acción y hay una definición, o sea, perdón una, pues muy clara separación entre lo que es una acción y otra ¿No? Hay veces que ocurre que tenemos que diseñar cosas en el mundo que no realmente son acciones progresivas es decir, no progresivas, perdón, sino continuas es decir, que muchas veces no hay una clara diferencia entre una acción y otra ¿Vale? Luego de más adelante me explicaré Por último, con ejemplo me refiero Por último, veremos lo que son temas de, bueno, pues, eventos externos ¿Vale? Hay veces que nosotros en un momento dado tenemos que tener en cuenta que ocurren hechos fuera parte de lo que hemos planificado fuera parte de lo que nosotros estamos diseñando Entonces, tenemos que de alguna forma poder diseñar esos eventos externos Y, bueno, pues, hay que incluirlos también dentro de lo que sería nuestro modelo del mundo Y ahí es donde entra, bueno, en parte lo que es el cálculo de eventos ¿De acuerdo? Cálculo de eventos, en definitiva es todo aquello que tiene que ver con cálculos que tenemos que hacer sobre temas que tienen que ver con el tiempo ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo cuando tenemos que tratar cosas como las duraciones de unas acciones cuando tenemos que ver si una acción se ha ejecutado antes que otra si se están ejecutando de forma simultánea etcétera, etcétera, etcétera Entonces, aquí he puesto una serie de definiciones que os pueden ser útiles ¿De acuerdo? Yo, de hecho, en vez de entrar más en explicaciones y demás, creo que lo mejor que podemos hacer es definir una serie de ejemplos que os puedan ser de utilidad que sirvan de modelo, de hecho para vuestra base de conocimiento ¿De acuerdo? Por ejemplo cuando definimos duraciones cuando tenemos que definir duraciones y se refiere, bueno, pues a un intervalo a la duración de un intervalo de un evento o de algo que ha ocurrido ¿Vale? Dura un tiempo Entonces, y sería un intervalo ¿Y realmente cómo podemos definir una duración? Pues la podemos definir de la siguiente forma Por un lado definimos lo que sería el momento en el que se inicia ese evento Por otro lado definimos el momento en el que se finaliza ese evento Lo trasladamos a... Lo convertimos a algún tipo de formato de hora ¿De acuerdo? Puede ser un formato numérico o puede ser... Normalmente se tiene que ser numérico Me refiero a que puede ser un formato de tipo entero o puede ser otro tipo de formatos más complicados que luego tengamos que definir operaciones entre ellos Por ejemplo, formato hora, minutos, segundos y cosas así ¿Vale? Y una vez que lo tenemos convertido lo que tenemos que hacer es definir la duración como la resta entre lo que sería la hora de finalización menos la hora de inicio ¿De acuerdo? Aquí tengo que avisaros lo mismo que os dije en el vídeo anterior Supongo, presupongo que el lenguaje lógico que estés trabajando normalmente los lenguajes lógicos lo tienen pero tienen que tener operadores matemáticos perdón porque si no estas restas no podéis hacerlas ¿De acuerdo? Tendréis que definirlo de otra forma y de hecho es complicado porque realmente definir una resta de forma lógica sin recurrir a los operadores matemáticos es complicado ¿De acuerdo? Pero bueno, se podría... o sea, simplemente vamos a ir para y se podría lograr ¿Qué ocurre? Que eso puede ser una forma de definir la duración Acordaros en el vídeo anterior que os dije podemos definir particiones podemos definir composiciones ese tipo de cosas Bien Esto sería una definición, por ejemplo Esto es una definición para indicar que un intervalo de tiempo vale, un intervalo de tiempo puede descomponerse puede ser de dos tipos por así decirlo Puede ser un momento instantáneo algo concreto un momento concreto ¿Vale? un segundo concreto un milisegundo concreto la unidad de tiempo que hayamos definida o puede ser otro intervalo es decir podemos dividir un intervalo en diferentes intervalos de tiempo ¿Vale? o en momentos concretos de tiempo Entonces, en definitiva esto lo que viene a decirnos es que los intervalos pueden ser de dos tipos o momentos concretos o más intervalos de tiempo Entonces, es una forma recursiva eso sí es una forma recursiva de definirlo de forma que en un momento dado incluso podríamos llegar a decir que bueno, pues en nuestro lenguaje lógico podemos definir de alguna forma que los momentos por así decirlo son momentos concretos y que una sucesión de momentos por así decirlo nos podría dar un intervalo ¿No? O sea, en este caso esta sucesión de este sería un momento el momento de finalización este sería el momento de inicio la resta nos daría un intervalo ¿No? Pero bueno eso ya como cada uno lo que necesita Lo siguiente es decir que cada intervalo tiene una duración ¿Vale? Entonces, aquí aunque no sé si se ve bien la fecha de implicación lo que viene a decir es que si I es de tipo de intervalo significa que I tiene una duración De esa forma estamos asociando que los intervalos van a tener todos una duración ¿De acuerdo? En caso de que M fuese un momento si M es un momento recordadlo también en los vídeos anteriores que hemos estado definiendo este tipo de cosas esto significa que M sería una subcategoría de momento o que M sería en este caso una instancia de la categoría momento ¿De acuerdo? Entonces, si M es un momento equivale la doble flecha no sé si estará aquí se verá bien la doble implicación ¿Vale? equivale a que la duración de ese momento sea 0 ¿Vale? Y recordadlo también en el vídeo anterior que definimos las funciones que tienen que ver con los números ¿De acuerdo? con los atributos y decíamos que tenemos que indicar cada número tenía que indicarle su unidad y se definía de esta forma mediante este predicado ¿Vale? Segundos 0 por ejemplo pues sería para indicar que la duración de M sería igual a segundos 0 ¿De acuerdo? Entonces, esto todo esto de aquí sería equivalente a esto ¿De acuerdo? Por último como decía bueno, por último en este bloque como decía se pueden definir diferentes sistemas de bueno, pues de de indicar lo que serían horas ¿Vale? Se puede definir mediante un sistema por ejemplo de segundos ¿Vale? Aquí me de hora pondríamos segundos ¿Vale? Y X sería 3453 y X sería el segundo 3453 a partir desde un punto inicial que hayamos definido por ejemplo los sistemas UNIX definen el 1 de enero de 1970 como el punto inicial entonces todas las horas las guarda internamente como un número un entero largo de forma que hace referencia a cuántos segundos han pasado desde entonces ¿De acuerdo? Entonces lo podemos definir así o lo podemos definir de una forma más compleja mediante este formato por ejemplo fecha ¿No? fecha indicando año, mes, día, hora minutos y segundos y de esa forma pues tendríamos que hacer correspondencias de forma que digamos pues este año este mes este día esta hora estos minutos estos segundos se corresponde con el segundo ¿De acuerdo? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta Estos son simplemente definiciones útiles que nos pueden servir para cuando trabajamos con intervalos de tiempo Luego he definido una serie de bueno pues de equivalencias llamémoslo así porque estos son equivalencias equivalencias que pueden ser útiles ¿Por qué pueden ser útiles? Porque en vez de tener que escribir todo esto ¿Vale? Pues escribimos solamente esto Entonces para que el sistema lógico para que el motor de diferencia sepa que nos estamos refiriendo a lo mismo tenemos que hacer este tipo de equivalencia ¿De acuerdo? Para luego nosotros empezar a utilizar esto y él sabe que internamente realmente nos estamos refiriendo a esto pero básicamente es lo mismo ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que estamos diciendo es definir una serie de relaciones entre instantes entre el instante i y el instante j ¿De acuerdo? Todas ellas son relaciones entre instantes ¿Qué puede pasar? Pues que el instante j siga inmediatamente al instante i ¿Vale? Empieza el instante i termina el instante i y nada más termina el instante i empieza el instante j ¿Vale? Entonces son intervalos en este caso serán intervalos ¿Vale? No son instantes sino son intervalos perdón son intervalos ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que lo que podemos definir como que el final del intervalo i es igual al inicio del intervalo j refiriéndose a que es el mismo instante al mismo momento ¿De acuerdo? Luego también podemos definir que el intervalo i va antes que el intervalo j Esto significa que no tiene por qué terminar i justo y empezar j sino simplemente que el final de i es anterior por eso pone menor que el inicio de j Tener en cuenta que las funciones inicio y fin en realidad son funciones igual que aquí pasa ¿No? Que son funciones que nos indican un momento concreto un momento concreto ¿Vale? En cuanto a segundos o en cuanto a lo que hayamos definido como unidad de tiempo ¿De acuerdo? Luego tenemos por ejemplo igual que tenemos antes tenemos después o sea es decir si el intervalo i va a después que el intervalo j significa que el intervalo j va antes que el intervalo o sea que ya una vez que hemos definido esto podemos hacer definiciones en base a lo que hemos definido anteriormente ¿Vale? Durante pues durante significa que el intervalo i se ejecuta durante el intervalo j ¿Eso qué quiere decir? Pues que primero empieza el intervalo j luego empieza el intervalo i luego finaliza el intervalo i y por último finaliza el intervalo j es decir i se ejecuta dentro j no quiere decir dentro en cuanto a internamente sino se refiere a que el tiempo de ejecución ¿Vale? en cuanto a tiempo de ejecución el intervalo i ¿Vale? está comprendido dentro de lo que sería el intervalo de tiempo más grande que es el intervalo j ¿De acuerdo? Si en vez de ser durante es que se solapa es decir que ambos intervalos se solapan aquí era que un intervalo iba antes que otro aquí es que termina uno y empieza el otro bueno pues aquí el solapa sería que uno termina después de haber empezado el otro ¿De acuerdo? Entonces eso significa que primero empieza i luego empieza j luego termina i antes que j porque aquí terminaba i o sea antes de terminar el otro aquí i termina antes que j y por último termina j es decir por una tenemos i y por otra tenemos j y se solapa ¿De acuerdo? Una consecuencia muy importante de esto es que tendríamos que definir también un solapa al contrario es decir solapa j i por así decirlo ¿Por qué? Porque realmente estamos diciendo que si i se solapa con j eso no quiere decir que j se solapa con i a no ser que hagamos una equivalencia ¿De acuerdo? Podemos hacer una equivalencia que o sea solapa i j equivale a solapa j i por así decirlo y eso también nos podría servir ¿De acuerdo? Inicios Inicios lo único que voy a decir es que coinciden sus tiempos de inicio es decir el inicio de i es el mismo que el inicio de j ¿Vale? Es lo único que voy a decir Las terminaciones pues cada uno por su cuenta También podríamos decir lo mismo con los finales Los finales es que el final de i coincide con el final de j Los inicios pueden haber sido distintos pero los finales coinciden Y por último Iguales Iguales i j se define como que sus inicios y sus finales coinciden ¿De acuerdo? Entonces como veis básicamente son definiciones básicas pero que os pueden ayudar a la hora de definir pues temas de tiempos intervalos momentos en instantes perdón unidades de trabajo con los que trabajar en cuanto a tiempo y demás ¿De acuerdo? O sea que como vosotros en un momento dado necesitéis lo que pasa que como he dicho al principio de esta serie de vídeos pues son definiciones que como digo pueden ser útiles para vosotros a la hora de trabajar ¿De acuerdo? Bien Cuando tenemos que trabajar con flujos y temas de tiempo ¿Vale? Hasta ahora en la pantalla anterior lo que hemos definido son cosas que tienen que ver con tiempos momentos o en un momento dado instantes podemos llamar momentos o instantes intervalos etcétera etcétera Pero cuando tenemos que relacionar lo que son flujos y eventos con tiempos tenemos que definir una serie pues de de relaciones de sentencias ¿De acuerdo? Que nos simbolicen eso ¿Vale? Que nos representen eso Entonces aquí he puesto unas cuantas ¿Vale? Aquí por ejemplo esta t es un simbolizar el valor de verdad true ¿De acuerdo? True o false o de verdadero o falso pues t y t ft lo que significa es que el flujo f ¿Vale? El flujo f es verdad de ahí que venga la t de verdadero en un instante t de tiempo t minúscula ¿De acuerdo? Que viene aquí y todo eso es lo que simboliza Ocurre e i sería para indicar que el evento e el evento e ocurre en el intervalo de tiempo i ¿Vale? Puede ser al principio puede ser al medio al final cuando sea pero simplemente es para indicar que ese evento ha ocurrido en ese intervalo de tiempo ¿De acuerdo? También podemos indicar con inicia e ft ¿Vale? Que el evento e ¿Vale? Hace que el flujo f ¿Vale? Empiece en el instante t de tiempo ¿De acuerdo? Entonces simplemente se ha ocurrido un evento y ese evento ha provocado que ese flujo recordar que los flujos son aquellas cosas que nosotros igualizamos con variables y que nos permiten moderar el mundo describir el mundo el estado del mundo y lo que estamos diciendo está ocurriendo un evento que ha provocado que ese flujo haya cambiado y ha cambiado justo en el instante t en el instante t ¿Vale? En el momento concreto no en intervalos sino en un tiempo en un momento concreto ¿Vale? También podemos decir lo contrario en vez de que inicia que finaliza es decir el evento e hace que el flujo f ¿Vale? El flujo f termine en el instante de tiempo t ¿De acuerdo? Entonces este es para indicar quien es que se inicia y este que finaliza ¿De acuerdo? Pero ¿Qué pasa si en vez de trabajar con instantes de tiempo t concretos trabajamos con intervalos de tiempo? Bueno, pues podemos decir aquí definir mediante este predicado por ejemplo cortado o restaurado ¿Vale? Para indicar que el flujo f deja de ser verdad o pasa a ser verdad dependiendo de si hayas cortado o restaurado le he puesto otro nombre pues se me ha ocurrido pero puede haber sido otro nombre ¿Vale? Los que a vosotros en un momento dado os simbolicen mejor o signifiquen más ¿Vale? Es para decir que el flujo f ¿Vale? deja de ser verdad o pasa a ser verdad durante el intervalo y es decir es algo parecido a lo que hay aquí lo que pasa es que estos son eventos estos son flujos ¿De acuerdo? No hay que confundir uno con otro entonces aquí lo que estamos diciendo es oye en algún momento dado de este intervalo de tiempo f ha cambiado su valor en este caso f aquí deja de ser verdad y en este caso f pasa a ser verdad ¿De acuerdo? Entonces como digo no es o sea esto realmente es una especie de ayuda para que vosotros pues si tenéis que definir este tipo de cosas pues sepáis como lo suelen hacer la gente que se dedica a bueno a la ingeniería de conocimiento ellos lo suelen representar de esta forma y suelen trabajar de esta forma entonces es una ayuda más para que vos lo tengáis en cuenta ¿De acuerdo? Bien ahora pasamos a otra área hemos estado viendo cosas sobre bueno pues en el vídeo anterior sobre cómo modelar la base de conocimiento ciertas cosas de la base de conocimiento para ser más efectivos y no llevarnos a equivocaciones ¿De acuerdo? Aquí hemos estado viendo en este vídeo hasta ahora temas de eventos tiempos intervalos etcétera Ahora vamos a pasar a otra área que también es importante tener en cuenta es cómo podemos modelizar dentro de nuestra base de conocimiento cosas acerca de las creencias ¿Vale? No confundáis esto con los estados de creencia que hemos visto en vídeos anteriores los estados de creencia tienen que ver con la planificación en ambientes complejos se llaman no Lo que me refiero aquí en realidad es cuando nosotros tenemos que hacer razonamiento sobre qué es lo que cree qué es lo que cree por ejemplo otros 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 agentes ¿De acuerdo? Qué es lo que hay por ejemplo en la base de conocimiento de otros agentes ¿De acuerdo? Por ejemplo este caso ¿Vale? Especulación sobre lo que hay en la base de conocimiento de otros agentes en definitiva qué es lo que piensan otros agentes ¿Vale? También podemos con el tema de las creencias tenemos que modelar cosas como lo que son los procesos mentales es decir definir y trabajar con objetos y eventos que son mentales ¿Vale? Sobre cosas que son que están en la mente de las personas o que en un momento dado son objetos abstractos no son objetos concretos del mundo real sino que son cosas más abstractas entonces eso son cosas que en un momento dado nosotros tenemos en nuestras mentes las utilizamos para hacer razonamiento para modelar el mundo etcétera pero que hasta ahora pues no las hemos sustratado siempre hablábamos del coche de la mesa y cosas así o la silla pero que son cosas objetos concretos que hay del mundo real y aquí estamos hablando con cosas más sobre pensamientos básicamente pensamientos ¿Vale? y por último estaría lo que sea el metarazonamiento el metarazonamiento lo que nos permite es definir hacer razonamientos sobre los propios procesos de razonamiento o sea controlar los procesos de razonamiento pero no mediante algoritmos externos sino desde el propio desde el propio por así decirlo de nuestra propia base de conocimiento poder definir cosas con lógica o sea con la lógica me refiero con P de L o con otros tipos de lógicas y demás pero lo que sea pues definir cosas que tengan que ver sobre la forma de razonar ¿de acuerdo? entonces como veis es una forma de intentar modelar una parte del mundo que tiene que ver con las creencias de las personas con lo que piensan con lo que en un momento dado se supone yo por ejemplo si en un momento dado alguien tiene ciertos pensamientos o si alguien en un momento dado tiene ciertas creencias pues poder hacer razonamiento en base a ello ¿de acuerdo? en los seres humanos nosotros lo hacemos nosotros en un momento dado pues sabemos que una persona tiene ciertas creencias ciertos valores tiene ciertos conocimientos sobre poder ser filosóficos religiosos etcétera etcétera son cosas en un momento dado que están en la por así decirlo en la mente de las personas y que si queremos hacer a gente que trabaje con ciertas cosas pues tenemos que tenerlo en cuenta ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer una introducción simple muy sencilla a todos estos temas para no entrar en temas demasiado filosóficos y complejos pero por lo menos si tenéis que trabajar con este tipo de cosas que sepáis por donde podéis en un momento dado tratar ¿de acuerdo? no vamos a entrar demasiado en profundidad sobre estos temas de las creencias y demás pero sí que os voy a dar unas pinceladas sobre cómo tenéis que trabajar cuando trabajáis con temas que tienen que ver con pensamientos ¿vale? ¿qué me refiero con pensamientos? ¿qué me refería antes con pensamientos? me refiero cuando tenéis que modelar cosas como alguien cree alguien sabe alguien quiere hacer algo no se refiere a que yo quiero a tal persona o tal persona me quiere a mí no, no me refiero a cuando alguien cree quiere desea ¿vale? o a intentar e intenta hacer algo o sea son especulaciones sobre lo que la otra persona cree sobre lo que la otra persona sabe etcétera etcétera ¿vale? eso se llama en pensamiento ¿vale? ¿qué ocurre? hasta ahora nosotros hemos utilizado lógica de primer orden ¿vale? para modelar muchísimas de estas cosas pero ¿qué ocurre? que la lógica de primer orden no puede no es capaz de modelar este tipo de cosas ¿vale? cuando estuvimos viendo las diferentes lógicas que existían primero empezamos con la lógica de proposiciones era muy sencilla luego pasamos a la lógica de primer orden era más expresiva más compleja más expresiva y luego a partir de ahí definimos una serie de lógicas hicimos un vídeo o un par de vídeos no me acuerdo si fue un vídeo creo que fue un par de vídeos en los que hablábamos sobre otro tipo de lógicas entre ellas estaba la lógica modal la lógica temporal que era un tipo de lógica modal las lógicas no monotónicas la lógica difusa etcétera etcétera estuve viendo unos cuantos vídeos sobre ese tema ¿de acuerdo? cuando hablábamos de lógica modal os dije bueno pues se utiliza para ciertas cosas en aquel momento os puse como ejemplo la lógica temporal que es un tipo de lógica modal ¿de acuerdo? pero os dije se puede utilizar para muchas más cosas y dentro de la inteligencia artificial se suele utilizar a veces bien esto es un ejemplo si nosotros queremos moderar este tipo de conocimiento no podemos hacerlo con lógica de primer orden ¿por qué no podemos hacerlo con lógica de primer orden? muy sencillo porque los operadores en lógica de primer orden solo admiten términos es decir cuando nosotros hacemos esto esto de aquí y esto de aquí solamente pueden ser términos ¿vale? no pueden recordar que los términos realmente no tenían un valor de verdad asociado lo que tenía un valor de verdad asociado eran los predicados ¿vale? es decir la sentencia por así decirlo entonces en lógica de primer orden este tipo de cosas no podemos hacerlo salvo si esto y esto son términos la lógica modal ¿vale? esta lógica modal que amplía la lógica de primer orden ¿vale? porque en aquel momento estuvimos viendo una lógica modal que ampliaba la lógica de proposiciones ¿de acuerdo? esta lógica modal no amplía la de proposiciones amplía la lógica de primer orden ¿de acuerdo? se modelan eso es decir esto de aquí se modelan como modos ¿vale? como modos se definen como modos esto de aquí ¿vale? y esos modos en definitiva se modelan o sea se escriben por así decirlo como operadores también salvo que en este caso ahora esos operadores aparte de términos van a tener también sentencias ¿vale? es una sentencia por así decirlo que a su vez tiene dentro sentencias ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? pero mediante operadores o sea no mediante conjunciones disyunciones ese tipo ya sabemos que se puede hacer sino mediante operadores ¿de acuerdo? esto complica bastante la lógica o sea ya no la lógica ahora pues hay que incluir yo no lo he puesto todo aquí entera esta lógica modal no creo que no vence la pena pero que sepáis que va así o sea decir que es como funciona ¿de acuerdo? pues si queréis investigar más entonces ahora podemos definirlo de esta forma ¿vale? yo he visto libros que para definirlo lo definen de esta otra forma ¿vale? de forma que esta es la sentencia que tendríamos y este es el modo que lo ponen por delante y este es el agente por así decirlo que se aplica o por el momento dado al que se le aplica ese modo ¿vale? ejemplos María cree algo ¿de acuerdo? este algo tiene un valor de verdad asociado por ejemplo el coche rojo pues el coche rojo es una sentencia de lógica de primer orden normal y corriente y lo que estamos diciendo aquí es que María es lo que cree cree que el coche es rojo pero también podemos decir que Juan cree que otra sentencia que sea que el coche no es rojo por ejemplo el coche no es rojo entonces ¿el coche es rojo o no es rojo? pues el coche será lo que sea pero nosotros lo que nos interesa no es razonar sobre si el coche es rojo o no es rojo lo que nos interesa razonar es sobre lo que creen cada uno de ellos ¿vale? si es congruente por ejemplo lo que cree uno con lo que cree otro si uno cree que es rojo y el otro cree que no es rojo entonces no es congruente uno con otro ¿de acuerdo? entonces también como digo aparte de ponerlo así a veces en algún sitio lo ponen así cree el nombre pequeñito maría y aquí el algo la sentencia ¿vale? entonces son diferentes formas pero vamos que básicamente vienen a significar lo mismo ¿vale? si tenéis inquietudes como digo podéis buscar información sobre esto pero sobre todo lo que más me interesa que os quedéis es que hay veces que cuando queremos modelar ciertas cosas del mundo no nos va a servir con el lenguaje de en este caso de PPL por ejemplo de DPL porque este está basado en lógica de primer orden tenemos que ir a algo más 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 potente por así decirlo y esa potencia en este caso nos lo aporta la lógica modal ¿de acuerdo? y para terminar con este tema simplemente comentaros algunas cosas muy específicas y bueno muy no específicas sino muy por encima ¿vale? quiero verlo muy por encima sobre el tema de la semántica modal ¿de acuerdo? entonces en este tipo de de lenguajes de lenguajes lógicos los lenguajes modales no vamos a tener solamente un único mundo un único modelo del mundo ¿por qué? porque cada persona crea algo diferente entonces cada persona tiene en su cabeza un modelo del mundo ¿vale? nosotros en un momento yo puedo creer una serie de cosas y eso es un modelo del mundo otra persona puede crear otra serie de cosas y eso es otro modelo del mundo nosotros en un momento lo que nos interesa es saber si los modelos del mundo míos y el de la otra persona coinciden no coinciden en qué coinciden etcétera etcétera ¿vale? o en un momento dado nosotros como agente decir oye yo pienso unas cosas pero fulano piensa otras entonces ¿qué va a ocurrir? que cuando ocurra esto o cuando nos enfrentemos a esto yo voy a hacer esto pero fulano va a hacer otra cosa diferente en base a sus creencias ¿de acuerdo? entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta en este caso en lógicas modales como digo no tenemos un único mundo ¿qué es lo que vamos a tener? vamos a tener una colección de posibles mundos posibles mundos ¿por qué? porque mi mundo puede ser posible o no el mundo que tiene en su cabeza la otra persona puede ser posible o no etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces puede ser que todos esos mundos realmente no sean los reales son posibles ¿vale? ¿cómo se conectan esos mundos? ¿cómo se conecta el mundo que tengo en mi cabeza con el mundo que tiene la otra persona en su cabeza? bueno pues se conectan precisamente por lo que se llaman relaciones de accesibilidad que no deja de ser pues una relación por cada modo ¿vale? es decir si yo creo algo en concreto ¿vale? pues yo me voy a relacionar por así decirlo con la otra persona si esa persona cree lo mismo o cree lo contrario o cree algo sobre o sea decir en base a lo que él cree sobre esas cosas tenemos una cierta relación por ejemplo si yo pienso que algo ha ocurrido porque tiene estas causas ¿vale? y esa misma persona cree que eso mismo ha ocurrido pero por otras causas diferentes estamos hablando de lo mismo tenemos creencias sobre lo mismo entonces esas creencias sobre eso es lo que nos va en un momento dado a relacionar mi mundo con su mundo podemos hacer comparaciones en base a las creencias ¿vale? por ejemplo si ha habido un accidente ¿no? un accidente y yo en un momento dado en mi mente tengo ese accidente y tengo unas posibles causas o unas creencias sobre las causas de ese accidente la otra persona pues tendrá también ese accidente en su mente y además unas posibles causas de ese accidente ¿no? entonces cuando estamos hablando de lo mismo del accidente pues las creencias que tengamos sobre esas causas pues relacionan mi mundo con el suyo entonces eso es lo que quiere decir en cuanto a relaciones de accesibilidad y eso es importante ¿por qué? porque una sentencia en lógica modal solamente será cierta si lo es en todos los mundos accesibles por su modo asociado ¿qué quiere decir esta frase de la cita tan trinbombante pero que en definitiva aquí es lo que viene a decir pues que en un momento dado si yo coincido en cuanto a las causas del accidente con las causas que la otra persona piensa y la otra persona también y la otra persona es decir si todos pensamos creemos mejor dicho si todos creemos que las causas del accidente es esta pues lo que se constata o lo que en un momento dado podemos afirmar es que esas causas serán ciertas porque todo el mundo pensamos igual puede que sea verdad o puede que no pero de igual lo importante es que esa creencia de esa causa ¿vale? del accidente se convierte en cierta por lo menos en cuanto a lo que es este tipo de razonamientos modales porque todos pensamos lo mismo ¿de acuerdo? entonces cuando todos pensamos lo mismo se convierte por así decirlo en cierto y de hecho en la vida real nos ocurre cuando todas las personas pensaban que el mundo era plano en principio esa creencia se daba por cierta en ese mundo ¿vale? todo el mundo pensaba eso entonces ¿qué ocurre? que en principio si tú lo preguntabas a alguien te decían eso es cierto porque el mundo es plano porque todo el mundo piensa eso tened en cuenta estamos hablando de creencias no estamos modelando el mundo sino solo a las creencias de las personas luego con el tiempo pues se vio que eso no era así pero en definitiva como todo el mundo pensaba igual pues se daba por cierto entonces ese tipo de cosas son las que con las que se trabajan cuando trabajamos con semántica moda ¿de acuerdo? bien sé que este tipo de vídeos son algo a veces muy específicos ¿no? porque cuando trabajamos con eventos cuando trabajamos con creencias no es algo muy típico muy normal pero bueno no quería por así decirlo cerrar este ciclo de vídeos y ver por lo menos un poquito sobre estos temas son temas sobre los que la inteligencia artificial y sobre los investigadores de la inteligencia artificial suelen trabajar suelen trabajar mucho y suelen pensar mucho sobre el tema de los tiempos sobre el tema de los eventos de cómo funcionan las causas los efectos etcétera y la causalidad todo este tipo de cosas también hay muchos que tratan sobre temas de creencias ¿vale? más de lo que puede parecer tiene más importancia de lo que puede parecer porque daros cuenta que si nosotros definimos una inteligencia artificial que pueda comprender a los seres humanos tenemos que tener en cuenta las creencias porque los seres humanos tenemos creencias ¿de acuerdo? entonces para que esa inteligencia artificial nos pueda comprender o pueda comprender ciertos aspectos del mundo tenemos que tener en cuenta también las creencias ¿de acuerdo? entonces eran cosas que bueno son un poquito específicas ¿vale? no sabía muy bien dónde encajarlas creo que al final las he encajado aquí porque tenían un poco que ver son a veces complejas de explicar no he querido profundizar mucho simplemente como incluirlas para hoy tenerlas en cuenta y demás pero tampoco dejarlas fuera de de lo que me puso porque creo que sería dejar fuera una parte si no importante sí que significativa dentro de la inteligencia artificial y más en el tema este de planificación de temas de lógica y demás ¿de acuerdo? entonces bueno como tienen cierta importancia dentro de los sistemas basados en el conocimiento pues de la lógica y demás bueno pues los incluyo ¿de acuerdo? y poco más ya nos queda un vídeo más sobre estos temas en el próximo vídeo veremos algunas cositas más y luego ya veremos cosas sobre sobre todo de como he dicho en el vídeo anterior diferentes sistemas basados en el conocimiento que ha habido a lo largo de la historia lo que me interesaba un poco con esos vídeos que quiero haceros es un vídeo o dos vídeos es pues comentaros un poco qué tipos de sistemas basados en el conocimiento ha habido a lo largo de la historia por si queréis investigar más sobre ellos y sobre todo pues para que sepáis ya lo que se ha estudiado lo que nos ha estudiado diferentes enfoques etcétera y sobre todo cómo se relacionan unos con otros porque hasta ahora hemos estado hablando de cosas genéricas de bueno pues el PDDL ha sido algo más específico pero que muchas veces pues hablo pues se debería hacer así se debería hacer asa pero sin caer en bueno sin explicar casos concretos entonces bueno en esos vídeos sí que veremos un poquito de casos más concretos y si queréis buscar información sobre ello pues que lo sepan ¿de acuerdo? bueno pues como siempre digo me gusta el participio si colaboréis si os ha gustado el vídeo ya sabéis ya sabéis me gusta que siempre ayuda siempre anima recordad suscribiros al canal porque como digo bueno ahora ya estos vídeos no porque estos vídeos realmente tienen poco que ver con los vídeos justo como os he visto anteriormente pero en cuanto terminemos planificación lógica y todos estos temas de planificación o de lógica vamos a retomar de nuevo las redes vallesianas las redes vallesianas recordad que en su día hicimos un montón de vídeos sobre las redes vallesianas yo voy a dar por hecho que la gente los ha visto y voy a seguir además es que ahora vamos a ver redes vallesianas bastante temas ya bastante más complejos ¿vale? en otros ocultos de Markov y otro tipo de cosas ¿vale? que si no has visto todo anterior es que te va a ser muy difícil seguir entonces o tienes conocimientos muy buenos sobre las redes vallesianas a lo mejor te puede seguir el ritmo pero ya no voy a detener a explicar ciertas cosas ¿de acuerdo? pues para eso tenemos vídeos anteriores ¿de acuerdo? y vos tenéis dudas comentarios si me equivocan algo me lo dejáis en los comentarios y yo lo intento bueno pues contestar lo antes posible ¿de acuerdo? y un poco más como siempre digo que no me lo dejáis en los comentarios y un poco más que no me lo dejáis en los comentarios Gracias.